Vives preguntándote si hiciste quien te pueda merecer Que no has tenido suerte en el amor, que no has hallado quien te dé el valor Vives reprochándote haber amado con el corazón Que no sientes todos la decepción, que creer en ellos es un grave error Y lo entiendo pero no es así, quizá un canalla se aburró de ti Dicía que te amaba pero no sentía nada, no estés desesperada porque el mundo no se acaba Lo que tú necesitas es amor, lo que tú necesitas es amor Un buen hombre que te quiera, que te ve su vida entera, que te viene de flores En cada primavera y lo que tú necesitas es amor, lo que tú necesitas es amor Alguien que por la mañana te lleva a encargar la cama Lo que tú necesitas es mi vida, es alguien como yo Ey, 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 el man y el DJ ¡Mano y puro! Somos los dueños, mami De sentimiento Y bailando, bailando, bailando Con cervecita, Paraguay He visto lágrimas caer por tus mejillas sin saber que hacer He visto como te come el dolor y en el silencio muriendo de amor Y lo entiendo pero no es así, quizá un canalla se aburró de ti Y decía que te amaba, pero no sentía nada No esté desesperada porque el mundo no se acaba Lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor Un buen hombre que te quiera, que te ve su vida entera, que te viene de flores En cada primavera y lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor Alguien que por la mañana te lleve a casa a la cama Lo que tú necesitas es mi vida Es alguien como yo Es alguien como yo Lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor Un buen hombre que te quiera, que te ve su vida entera, que te llene de flores En cada primavera y lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor Alguien que por la mañana te lleve a casa a la cama Lo que tú necesitas es mi vida Es alguien como yo